Tamaulipas, el universalión familiar es de la joven madre y su bebé que sufrieron amputaciones y luego de ser arrollados por el tren a Nuevo Laredo solicitan apoyo económico para pagar los gastos médicos en Monterrey, Nuevo León. El encargado de realizar la colecta a través de las redes sociales es Juan Jesús Chávez, quien explicó lo siguiente, los gastos ya van arriba de los 100 mil pesos y la familia no cuenta con los recursos para pagar. El martes por la mañana Alondra Citlaly, de 23 años de edad, intentó cruzar por debajo de los vagones del tren, con sus dos hijos, Sebastián, de solo cinco días de nacido, y otro niño de dos años de edad. De pronto el tren se movió y los arrolló. Alondra alcanzó a aventar al niño de dos años de edad, quien no resultó con lesiones. Esto sucedió bajo el puente de la colonia 20 de noviembre, un familiar de ambos trasladó al bebé a la clínica Laredo y posteriormente para médicos de protección civil también llevaron a la mamá. Actualmente madre e hijo se encuentran internados en el Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León. Al bebé le amputaron parte de una pierna y tratan de salvarle la otra. A la mamá le fue amputada su pierna derecha, que estaba severamente dañada. Para conseguir recursos los familiares están haciendo platillos para vender en Nuevo Laredo, pero las cantidades que obtienen les resultan insuficientes. Alondra está casada con Ada en Josué, y son padres de tres hijos. Él estaba trabajando la mañana en que sucedió la tragedia y ella le llevaba comida al niño que tiene cuatro años de edad. Juan Jesús Chávez explicó que solicitan el apoyo de la ciudadanía para costear los gastos. Tenemos fe que la gente nos apoyará, son cantidades muy grandes para nosotros, expresó. Para quienes deseen solidarizarse con. La familia proporcionó su número telefónico 867-212-4120, el siguiente número de tarjeta del Banco Azteca 4213-6461-4769-1682 y la tarjeta saldazo de Oxxo, 4766-8411-48794-798. ¡Gracias por ver el video!